¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos frente a las cámaras, observando ZL, sus amigos de puro estilo, el Marito León Guarajuato y la banda... ¡Renovación! Vamos a estar en este corridón que les gusta mucho por ahí en nuestra tierra, esto que se llama puro estilo y dice más o menos... ¡Así! ¡Yay! ¡Y así tenía que ser! ¡Vamos todos! Puro estilo es el que yo me cargo, las buenas cosas siempre me han gustado, cero pan para uno y sin presumir que bonito es vivir así. No me detienen brecha en el camino, también es normal el tener enemigos, gracias a mi Diosito que me ha ido muy bien y no les ha de parecer. Aunque hay tiempo sal, siempre con la frente en alto no me asuste ni me espanto, si me caigo me levanto y la vida no vale nada, dicen por ahí en mi tierra y no más para que vean cómo roza la cadena y aunque habitando en la perela, me defiendo como fiera y no me corto la melena. ¡Yay! ¡Yay viejo! ¡Y así suena la banda de renovación con Marito! ¡Así tiene que ser mejor! ¡Así tiene que ser! ¡Así tiene que ser! ¡Y arriba león buen acuerdo viejo! ¡Aquí espadela sin darle pensada! ¡Y mi derecho sin agarrar viada! ¡Avanzando cifres como hay que seguir para que todo salga de mí! ¡Hay que atorarle macizo a la chamba! ¡Los gustos, esos solos, los cepagos! ¡A cada rato me voy a Vegas, Nevada o a donde me da la gana! Paso ni un santito, también me pierdo un poquito Unos trajes me relajan y mi reina está conmigo Y la vida no vale nada, dicen por allá en mi tierra Ay, no más para que vean como rota la cadena Y aunque ahorita no es la perla Me defiendo como fiera y no me corto la melena Ay, no más, un estilo Más de renovación